No merecía tu perdón, pero tu amor me alcanzó No merecía ni vivir, pero tú moriste por mí Me devolviste la vista y pude ver, fui testigo de tu poder Hiciste lo imposible en mí, y hoy te quiero agradecer por ser así Sé que no me merezco nada, ni yo a mí mismo me pertenezco Todo lo que tengo, lo tengo por tu gracia, y mi vida sin ti sería una falacia Aprendí a amarte a ti sobre todo, y conociéndote encontré mi tesoro Tú reparaste mi corazón, con el calor de tu inmenso amor Siento tu amor aunque no lo merezco, y si mañana no llegará Hoy te quiero expresar No merecía tu perdón, pero tu amor me alcanzó No merecía ni vivir, pero tú moriste por mí Me devolviste la vista y pude ver, fui testigo de tu poder Hiciste lo imposible en mí, y hoy te quiero agradecer por ser así Na, 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 na Hoy recordaba cuando sufrí, cuando no valía nada Mi alma estrellada, y aquí en tu mirada, fue que pude ver cuánto me amaba Aprendí a amarte a ti sobre todo Y conociéndote encontré mi tesoro Tú reparaste mi corazón Con el calor de tu inmenso amor No merecía tu perdón Pero tu amor me alcanzó No merecía ni vivir Pero tú moriste por mí Me devolviste la vista y pude ver Fui testigo de tu poder Hiciste lo imposible en mí Y hoy te quiero agradecer por ser así Siento tu amor aunque no lo merezco Y si mañana no llegará Hoy te quiero expresar Y si mañana no lo merezco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.